Buenas la canción para ti Lucía La más bella historia de amor que tuve tendré Es una carta de amor que se lleva al viento pintado Amigo, a ninguna parte, a mí no es tu amor No hay nada bueno de lo que nunca he tenido Cada más amado de donde te perdí Mira y toda la leche Hoy busco en la arena Esa luna llega Mira mi alma Una vez salió el amor Me sentó aquí en tu brazo Y alguna vez fui bello en tu pelo Me he dado en tu pelo y tu seno Y alguna vez quizá me enamoré Lo aprendí de tu cuerpo tanto no veré Y alguna vez sabes si algún día después de amarme Fue por tu amor lo suyo Lo suyo y mi día Tus recuerdos son Cada día amado Tu marido de la vida Tu marido de la vida Tu marido de la vida Y tu sombra Se acuerdos son Y alguna vez me rompe Tu marido de la vida Entre mi amor Y mi soberanía No hay nada bueno de lo que nunca he tenido Nada más amado, cada año me perdí Y perdóname si, hoy busco en la arena Una ruta llena de arañaba el mar Una vez amé, si me arduiné Y después te amá, me fue por tu amor Lucia, Lucia 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 Lucia